La Feria del Libro en Español 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 para llevar a cabo este encuentro. El año pasado, en la primera edición de Lea LA, fueron rebasadas todas nuestras expectativas. Tuvimos cerca de 40 mil asistentes, acudieron a nuestro llamado más de 100 casas editoriales y 120 escritores se dieron cita en esta bella ciudad. Ante tal éxito, este año cuadruplicamos el tamaño de feria pasando de los 1.608 metros rentados a casi 9.000 metros cuadrados y en donde se encuentran instalados 200 stands con la participación de más de 185 casas editoriales provenientes de ocho países. En la ceremonia de inauguración de Lea LA, participaron también Consuelo Sáizar, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y Francisco Ayón Sester, el presidente municipal de Guadalajara, que encabeza la delegación del invitado de honor que es precisamente la capital Tapatía. Desde este stand de Guadalajara, donde se están mostrando algunas esculturas en miniatura del maestro Colunga, como ustedes pueden ver, pues comentamos parte de lo que vimos ya de la inauguración, la ceremonia de ceremonia muy emotiva. Muy emotiva, muy buena, por ahí se aventó un 10 está Mónica García con un speech que ni siquiera necesitó hoja, muy entusiasta, quien estuvo ahora sí a la batuta de dar como inaugurada esta segunda edición de Lea LA, fue Consuelo Sáizar y bueno, también vimos que recibió el licenciado Raúl Padilla un reconocimiento por parte del major, el alcalde Villarraigosa. Eso estuvo muy bien. Y justamente por lo que ha hecho, no solamente Raúl Padilla, sino la fundación de la Universidad de Guadalajara, que está promoviendo y trayendo mucha cultura a los latinos que vienen aquí en Los Ángeles, no solamente a los mexicanos o a los jaliscienses, sino a los latinos, porque hay que decir que hay un gran público que habla español y que reclama contenidos y actividades culturales en español. Así es, Ricardo, eso está tal cual para aplaudirlo y para decir muchísimas gracias. Y bueno, qué mejor que estamos aquí delante de la bella ciudad de Guadalajara, que es ahora la Catedral Rápido, que es nada más y nada menos que la ciudad que hace hoy honor, la invitada de honor en esta segunda edición de Leala. Así es. Y bueno, pues desde aquí, desde el stand de Guadalajara, que es el invitado de honor a esta segunda edición de Leala, vamos a una pausa y después de la pausa les seguimos platicando más acerca de lo que sucede aquí en la segunda edición de la Feria del Libro en Español en Los Ángeles. No se vayan, gracias. Así es.